Hola, ¿cómo están? Hoy haremos un tarjetero que podamos llevar en la cartera. Necesitamos una cartulina tamaño carta o A4, papel contact, elástico, aquí muestro la perforadora pero al final no la utilicé, los básicos y lo que quieras para decorar. Empezamos cortando la cartulina a 6 x 4 x 3 cuartos de pulgada. Trazamos líneas para doblar a 1 cuarto de pulgada por los cuatro lados. Marcamos los dobleces. Acomodamos la pieza en horizontal y con las pestañas de los costados dobladas, doblamos por la mitad. Vamos a decorar la cubierta. Le recomiendo que sea plana porque colocaremos el papel contact. Desdoblamos las pestañitas y vamos aplicando el papel contact de poco a poco para evitar burbujas. Cortamos el excedente. Cortamos las esquinas en diagonal. Cortamos el elástico. Asegúrense que quede un poco tenso. Aquí era donde iba a utilizar la perforadora pero decidí hacerlo más accesible. Vamos a hacer dos cortes con el exacto que midan más o menos el mismo ancho que su elástico. Pasamos el elástico por esas aberturas y sujetamos las puntas ya sea con silicón frío o caliente, cinta adhesiva o inclusive puede engraparlas. Yo estoy usando glue dots. Ahora para los bolsillos vamos a cortar dos piezas de 4 1 octavo por 2 pulgadas y dos de 4 1 octavo por 1 3 cuartos. Antes de pegar vamos a asegurarnos que al doblar las pestañas las orillas laterales de los bolsillos no interfieran. Si ven que está muy justo corten un poquito. Opcional, pueden cortar un medio círculo a los bolsillos. Vamos a pegar las dos piezas más grandes. Colocamos una línea fina de pegamento en el borde inferior. Pegamos cuidando de no hacerlo sobre la línea del doblez. Ahora ponemos pegamento en las pestañas de los laterales. Colocamos los bolsillos pequeños y doblamos las pestañas. Aplicamos pegamento en las otras pestañas y doblamos. Listo. Pueden usar colores neutros o marrones para regalar en el día del padre. Este lo hice para mí. Espero que te haya gustado y servido de inspiración. Si fue así me apoyarías mucho regalándome un me gusta y compartiendo el video. Recuerda suscribirte si no lo has hecho para que no te pierdas los siguientes videos. Muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Hasta la próxima. Chau.